¡Mamá! Ya, por lo menos ahora los parques son como queremos. Y los colegios. No nos echéis de menos. Esos momentos que os arropaban, os contaban cuentos y todo. No, porque ahora no voy al cole, no madrugo y no hace falta que haga muchas cosas. Sí, ahora gobernamos, pero es que antes ni sabíamos qué era, ni sabíamos qué pensaban los políticos. Política. Antes ni sabíamos lo que era. Ahora lo mejor de todo es que nosotros hacemos lo que nos da la gana y gobernamos en todo. Lo que pasa es que a veces yo los echo de menos, porque, no sé, ellos te cuidaban, te hacían todo y ahora hay que hacerlo tú solo. Menos mal que había paso ya la crisis, la de las chichas. Cuando nos pusimos todos malos y enfermamos por comer tantas. Sí, menudo atajado. Ahora es todo más normalizado. ¿Por qué crees que ahora va todo tan bien gobernando los niños? Porque los niños escuchamos a los demás, no como los mayores, solo piensan en ellos. Y habría que hacer un consejo anti-maltrato animal. Estamos de acuerdo con el consejo anti-maltrato animal. Sí, consejo anti-maltrato animal. ¿Te acuerdas cómo solucionamos lo del dinero? No, ya no existe. Lo tiramos todo al mar. Así no lo quemamos. Así no había problemas con la gente que era pobre o era rica. Y la gente trabaja por el bien de los demás. El dinero ha causado muchos problemas en el mundo. Y bastantes. Por la pobreza y la riqueza. Y que me deshace los dobles. ¡Uh! ¡Eso sí que cambió! Ya no hay deberes. Aprendemos divirtiéndonos. Ahora no tenemos que hacer lo que nos mandan. Y también hay muchas cosas divertidas para que podamos jugar y aprender a la vez. Además, el colegio es muy fuerte y todo el mundo quiere ir al colegio. ¡Viva el colegio! ¡Viva mamá! ¡Viva! ¡Uf! Lo guay, guay fue que como todo iba tan bien y preguntábamos a la gente, ¿desarrollamos el poder? Sí. ¡Uf! ¡Ya la vamos a hacer! ¿Por qué no nos vamos por ella? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!